El conflicto entre las comunidades quechas, el Corredor Minero y MMG Las Udambas ha cumplido un mes, y la solución aún se ve lejana. Durante este tiempo, sin embargo, hay autoridades locales con poca presencia en esta problemática. ¿Qué pasó con los alcaldes y el gobernador de Opurímac? Ellos permanecen en un segundo plano en las conversaciones para resolver el conflicto. Participan, sí, pero como veedores en los intentos de diálogo, pues los dirigentes de las comunidades prefieren trato directo con el gobierno central y la minera. Para la politóloga Paula Távara, los motivos de la poca presencia de las autoridades locales se puede ver a dos factores. El primero es que las autoridades locales no poseen un nivel de autonomía que les permita resolver conflictos. El Ejecutivo ha concentrado este poder en la presidencia del Consejo de Ministros y en los demás ministerios. El otro motivo sería el capital político, es decir, el interés de las autoridades en mantener una buena imagen, sobre todo ahora que es su último año de gestión. Frente al bajo perfil de las autoridades locales, Távara resalta que es perjudicial que no participen de las mesas de diálogo entre las comunidades y la minera, sobre todo cuando se negocia la construcción de obras relacionadas con el desarrollo de las localidades. En este contexto y a puertas de las elecciones regionales y municipales, la imagen de los liderazgos comunales se ha fortalecido y algunos ya tienen aspiraciones políticas. Entre ellos se encuentra Edison Vargas, presidente de la Comunidad de Fuera Bamba, que es accesitario del regidor en una de las listas de Perú Libre que postula la Municipalidad Distrital del Chaguaguacho. En la misma lista se encuentra el expresidente de la Comunidad de Fuera Bamba, Gregorio Rojas Paniura, que postula el cargo de primer regidor. Actualmente es investigado por pertenecer a una presunta red criminal dedicada a la extorsión. Conoce los detalles de este informe en ojo-publico.com